¿Por qué no hay mujeres en la informática? ¿En los videojuegos? Buena pregunta. Los videojuegos ya no están hechos por personas, sino por empresas. Solo algunos nombres consiguen traspasar esa barrera corporativa. ¿Y qué coincidencia que no se vean mujeres desde el ojo público? Al preguntar nos dirán, esto no es una cuestión de género, aquellas que son realmente buenas lo han conseguido. Ada Lovelace, Heidi Lamar, mujeres del pasado. Pero ¿dónde están ahora las mujeres? Las encontrarás al quedarte a ver los créditos. Y no hay duda de que hay brillantes mujeres en la industria, escondidas como un easter egg que tienes que desenterrar. Y al cavar el agujero te encuentras con escándalos y delitos de acoso sexual. Muchos otros secretos de la industria que hacen que quieras parar tu búsqueda. Porque te das cuenta de lo que te espera en este camino, de la soledad que te persigue. Porque sola, sola es lo que estás. Pensarás eso. Todas vosotras pensaréis eso. Sin daros cuenta de todo lo que compartís. La única otra chica en la clase de informática. Tu amigo estudiando multimedia en la uni. Tu hermana ingeniera en Barcelona. La diseñadora web hablando por teléfono con la que te has chocado esta mañana. La mismísima Ada Lovelace. ¿Crees que ellas no se sintieron solas? No pierdas toda la esperanza. Solo tienes que encontrarlas. Tu comunidad. Daros vosotras mismas el coraje que necesitáis para seguir adelante. Grupos como Femdebs, que pretenden visualizar la contribución de las mujeres en los videojuegos, construyen una comunidad para encontrar a otras chicas solitarias como tú, donde se encuentran mujeres que han estado en tu lugar y que te ayudarán a seguir adelante. Piensa que para llegar a la cima tienes que dar un primer paso. Pero nunca pienses que estás sola. Hay muchas otras que te acompañan en el camino. Cuando pienses en una referente, no te vayas lejos. Cuando puedes aprender de aquellas más cercanas a ti. Cuando algún día tú serás para alguien lo que ellas fueron para ti. ¡Suscríbete al canal!